El Señor bendiga en este día a todos los santos que están al alcance de mi voz Bendigo al Señor nuestro Dios porque es bueno, porque su misericordia es para siempre Nunca nos cansaremos de destacar la grandeza del único Dios verdadero Aquel que se nos reveló en Cristo Jesús A nosotros los gentiles que estamos lejos de la República de Israel Ajenos a los pactos y a las promesas sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero Él que es rico en misericordia por el mucho amor con el cual nos amó Estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia hemos sido salvados Estamos creciendo en esa gracia Y nos gloriamos en la esperanza bendita de la vida eterna Nos gloriamos en las tribulaciones porque las tribulaciones producen paciencia Bendecimos al Señor en su nombre Te saludamos a ti y a los tuyos Y invocamos el nombre del Señor La palabra dice que donde quiera que se invoca el nombre del Señor Ahí está Él, Él lo dijo Me invocarán y yo responderé Así que es un mandamiento de Dios Es una promesa de Dios Es una realidad espiritual Donde quiera que estemos Como dice el salmista O en el cabo de la tierra Reclamaré a ti Los ojos del Señor están hacia los justos Sus oídos también atentos a las oraciones Hay una conexión entre el cielo y la tierra A Jesucristo Nos dio un camino Nos trazó un camino no vivivo De acceso al Santísimo Por eso le alabamos Hoy es un día de misericordia Hoy es un día Donde celebramos la fidelidad De nuestro Dios Bendigo al Señor Cada día Vemos que Él está presente En nuestras vidas Que Él les hace palpable Visible Manifiesto Gloria sea A su nombre Creamos en el Señor Nuestro Dios En Él está la fortaleza De los siglos Él no desampara A su pueblo Él guarda su verdad Él no se olvida Nunca de lo que prometió De lo que salió De su boca Han pasado milenios Y las promesas Se han cumplido En los santos Hay muchas cosas Que nos gustaría ver Y que no estamos mirando Pero si a través de la fe Nos enfocamos en el Señor Vamos a ver muchas cosas Por eso es importante Mis amados Servir al Dios Espíritu En el Espíritu De la única manera Que podemos ver constantemente A Dios Es cuando vivimos La vida nueva La vida en el Espíritu Santo Podemos mirar más allá De la óptica O de la vista humana Más que las cosas Visibles y tangibles Vamos a ver El mundo espiritual Vamos a percibir a Dios Los sentidos de la fe Se van a activar No solamente Los sentidos físicos Los cinco sentidos Por los cuales Percibimos Por los cuales percibimos Las cosas Materiales De esta vida Sino También Vamos a percibir Lo espiritual Y eso es una Una capacidad Que tenemos Amados En el Espíritu Santo Eso Dios me ha mostrado Yo lo he visto En 50 años Caminando con el Señor Pero más después Que el Señor Me reveló la vida En el Espíritu Yo he compartido Con ustedes En ocasiones Que en mi deseo Como todo cristiano De ver manifiesto A Dios En mi vida Le he dicho Señor En el pasado Los santos Veían muchas cosas Los ángeles Se aparecían Tú hacías milagros Extraordinarios Tú eras manifiesto Como Naran los evangelios En la vida de Jesús En la vida de los apóstoles Y no es que no hemos visto Milagros en esta vida Pero en ese deseo Que es De todo creyente Que ama a Dios El Señor Me mostró Que la manera Más fácil Más directa Más real De verlo Es en el Espíritu Dios me ha dicho Cuando yo hago un milagro Yo tengo que entrar Al mundo tangible Al mundo físico Y estoy violando Una ley No violando Estoy traspasando Una ley Porque Dios Es Espíritu Cuando Dios Se tiene que manifestar En la materia Tiene que salir De su dimensión Que es el espiritual Para entrar En lo físico Como hizo Jesús Cuando se hizo carne Que Él era Espíritu Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dios me dijo Que tú prefieres Verme En una apariencia De gloria Como Usando La terminología Del profeta Ezequiel Que a las revelaciones Él les llamaba La semejanza De tu gloria Era la semejanza De tu gloria Porque es una semejanza Dios Dios no es carne Dios no es materia Dios Es Espíritu Y por eso Dice Jesús Que los verdaderos Adoradores Lo adoran En Espíritu No solamente Le adoran En Espíritu Le sirven En Espíritu Se relacionan Con Él En el Espíritu Y percibimos Se abre el mundo espiritual Para nosotros Entonces Cuando Dios Me reveló eso Vi que me estaba mostrando Un camino más excelente Algo más elevado Conocer al Dios Espíritu En su misma naturaleza En otras palabras En vez de Él Traspasar Y mudarse De su dimensión espiritual A la física Me está diciendo a mí Que soy materia Que sea yo Ahora con la capacidad Del hombre nuevo El que pueda Remontarme Traspasar la barrera De lo material Y entrar en el mundo Espiritual El Espíritu Santo Mora En nosotros Y somos Morada de Dios En el Espíritu Somos una casa Espiritual Internamente Yo Es muy difícil Decirlo con palabras Escribí un libro De más de 500 páginas La vida en el Espíritu Y trato Hago un intento De comunicar algo Que solamente Se conoce En Espíritu Así que El Dios Espíritu Se manifiesta Yo Le ruego al Señor Que lo haga en este día Que se manifieste A tu vida En Espíritu Que tus ojos Vean Tus oídos Escuchen Tu corazón Entienda Que se abre El mundo espiritual Que el Señor Pueda correr La cortina De la revelación Para que tú Veas al Rey En su hermosura Ese es el deseo Del Señor Revelarse A nosotros Cuando andamos En el Espíritu Vemos a Dios Constantemente Nos habla Nos guía Nos enseña Nos exhorta Nos aconseja Nos revela Cosas profundas Se manifiesta El consejo De Dios La ciencia Del Espíritu En fin Todo lo que implica El mundo espiritual Percibimos Las dimensiones Como el apóstol Pablo Habla de las dimensiones Del amor Que él habla De las alturas De las profundidades Y de Las longitudes Del amor Que excede A todo conocimiento Todo lo de Dios Excede A todo Conocimiento Humano Va más allá De la capacidad Del hombre Para entender Por eso El que entiende En el mundo espiritual Es porque tiene El Espíritu Santo Si no Es imposible Nuestro Señor Es muy misericordioso Muy generoso Y nos ha dado La vida espiritual Su vida Como nosotros No podíamos Llegar a él En Cristo Él llegó A nosotros El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria Como la del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Y yo oro Al Señor Porque es una necesidad Apremiante Urgente En nuestras vidas Amados Estamos muy sumergidos En esta vida Esta vida Nos absorbe Esta vida Nos acapara Esta vida Esta vida Nos envuelve Y es muy triste Lo que está sucediendo Entonces Estamos perdiendo La percepción Espiritual Estamos turbados Muy turbados Y es necesario Que despertemos Estamos como Dormidos Adormecidos Y oro Al Señor Al Dios Del cielo Y extiendo Mis manos No solamente En adoración Sino en invocación De su nombre Para que en este día Algo grande Glorioso Todopoderoso Ocurra Mientras El Señor Expone Su palabra A nuestras vidas Es necesario Dios no quiere Que estemos Simplemente Recibiendo Palabra Guardando La palabra Dios quiere Que esa palabra Sea vida En nosotros Que se convierta En transformación Que la vida De Dios Mis amados Sea real Visible Manifiesta Que todos Vean Que el Dios De amor Ha llegado A nosotros Se hace Imperioso Muy muy Necesario Que eso ocurra En tu vida Y en mi vida Para salir De este estado Decadente En esta En esta parálisis Espiritual Que reina hoy En la iglesia Oremos al Señor Nuestro Dios Yo quiero que el Señor Despierte El espíritu De descontentamiento Que hay un descontento En nosotros Y nazca Una urgencia Un hambre Una sed Insaciable Del espíritu De búsqueda De Dios Que Clamemos A Dios Que El Señor Nos desanime De De todo lo del mundo Que sintamos Náuseas Así como El testigo Fiel Dice a la iglesia Del apocalipsis Por cuanto no eres Ni fría Ni caliente Te vomitaré De mi boca Así podamos Vomitar Todo lo que es Carnal Todo lo que Pertenece A esta vida Tenemos que Desear Como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Tenemos que Renunciar Como dice Pedro A la hipocresía Al engaño A la disolución A todas esas cosas Que nos privan Del conocimiento De Dios Que nos nublan El entendimiento A Dios Se le sirve Con sinceridad Y justamente Por eso El Señor Nos está ministrando Acerca de Alemuná Que es Una palabra Que encierra Toda la esencia De la divinidad Del ser Divino De Dios El Dios De la verdad El Dios justo El Dios recto El Dios Cuyos caminos Cuyas Veredas Todas Son verdaderas Sus juicios Sus testimonios Sus consejos Como Hemos estudiado Y estamos Estudiando Amados Orimos al Señor Yo estoy orando En mi corazón Mucho al Señor Que No solamente Nos dé palabra Como lo ha hecho Todos estos años Sino que La palabra Sea transformadora Que algo grande Poderoso Ocurre en nosotros Como ocurría En los tiempos Bíblicos Se hace Repito Una necesidad Urgente Mis amados Y por eso Entiendo Que Dios Nos está hablando De ese tema De la verdad De la emuná Porque La emuná Encierra Todo lo que es Dios Rectitud Integridad Fidelidad Lo confiable Lo estable Lo santo Lo puro En fin Todo lo que es Carácter Y naturaleza Del Señor El Señor Ha sondeado En temas Y lo ha hecho En el Espíritu Y yo Le ruego a Dios Que nos siga hablando En el Espíritu A nosotros Y que pueda Alcanzarnos Y penetrar Individualmente Y nos pueda mostrar Nuestra necesidad De Él Y pueda despertar En nosotros Anhelo Ansia De lo espiritual Y varias veces En las ministraciones Anteriores El Señor Nos ha guiado Espontáneamente Por El sendero De la emuná Y Hemos desembocado Naturalmente En el Salmo En el Salmo 15 Y quiero Si Dios Me lo permite Continuar Hablando De El hombre Que tiene audiencia En la presencia De Dios El varón O la varona Que puede ser Huesped Que siempre es Bienvenido A la presencia Del Señor Muchas veces Y lo he hecho Últimamente He tratado De Contarrestar La Manera Equivocada De Lo que significa Agradar a Dios O ser Acepto En su presencia Diríamos así Nosotros sabemos Que nosotros Somos todos Bien recibidos Y aceptos En Cristo Jesús Pero yo no estoy Hablando aquí De salvación Estoy hablando De relación No estoy hablando De posición Sino de relación Con Dios Como Vivir la vida Eterna La vida Que hemos recibido En este proceso De De la Santificación Para nosotros Andar en el camino De la verdad Tenemos que Conocer al Dios De la verdad Y tenemos que Amar La verdad Y tenemos que Estar dispuestos A renunciar A todo Lo que Conflige Y no es Conforme A la verdad Andar en la verdad Es un compromiso Ser Un hombre De verdad Una mujer De la emuná Significa Amar al Señor Con todo Nuestro corazón Con toda Nuestra mente Con toda Nuestra fuerza Con toda Con toda Alma Con todo Nuestro ser Como Dice aquí En el salmo Voy a volver Al salmo 15 Dice Versículo 1 Dice Jehová Quien habitará En tu tabernáculo Quien morará En tu monte santo Y él responde El que ande En integridad Y hace justicia Y habla verdad En su corazón El que no calumnia Con su lengua Ni hace mal A su prójimo Ni admite reproche Alguno Contra su vecino Aquel A cuyos ojos El vil Es menospreciado Pero honra A los que temen A Jehová El que aun jurando En daño suyo No por eso cambia Quien su dinero No dio ausura Ni contra el inocente Admitió Cohecho Si ustedes Notan Se fijan Aquí no habla De nada Que sea místico Aquí habla De la vida diaria De lo práctico Aquí Perdóneme Que yo insiste en esto Puedo Dar la impresión De que yo me opongo A romance con Dios Al deseo De sentir la presencia No Dios sabe Que no es así Lo que quiero hacer Es una diferencia Porque Caemos en un error En la relación Con Dios Hoy Hay muchas canciones La mayoría De las canciones Que Parece que A veces Hasta omiten La palabra Dios Y cualquiera Piensa que Se están refiriendo Al amor Entre un hombre Y una mujer Porque Quieren tener Esa relación Con Dios Romántica Y la Biblia Y la Biblia La Biblia Nos habla De cosas muy lindas Acerca de la relación Con Dios El Señor Revela Y se manifiesta Y compara La relación De él Con la relación Como la relación De un hombre Y una mujer Tu marido Es el santo De Israel Jesús Es El esposo De la iglesia Y La relación Matrimonial Es lo que más Ilustra La relación Con el Señor Y como yo he dicho Muchas veces La Biblia Revela Incluso Que La adoración Es la intimidad Con Dios Es como El sexo El coito La relación Entre la pareja Donde según la Biblia Los dos Se hacen uno La adoración Dios La revela De esa manera En la Biblia Así que Yo no me puedo No me puedo Oponer a algo Que la Biblia Revela Mi punto Lo que quiero destacar Lo que quiero corregir Por la palabra Es Que la vida cristiana No consiste No se limita A una relación Mística Una romántica Por usar una palabra Conocida Nosotros Cuando estamos en el Espíritu El Espíritu se manifiesta En nosotros Y es hermoso Cuando cantamos En el Espíritu Oramos en el Espíritu Y hablamos En lenguas Y caemos En ese estado Tan hermoso Espiritual Eso es glorioso Yo creo que Es una experiencia Que debiéramos De anhelar Como el apóstol Pablo Dice Que anhelemos Los dones espirituales No hay nada De malo en eso Lo que Lo que no es bueno Es limitar La vida espiritual Simplemente A eso La A Dios Lo que le agrada Es nuestra forma De vivir Es nuestra forma De vivir De hecho En el aspecto De la adoración Dios Nos ha enseñado Tantas veces Que no es No es La ofrenda La que agrada A Dios Si no El adorador Es que agrada A Dios Oye bien lo que Dije No es la ofrenda La que agrada A Dios Es el adorador El que agrada A Dios Cuando Dios Cuando Dios Está agradado Con el adorador Entonces La ofrenda Es agradable A Dios La ofrenda Del adorador No es lo contrario Hemos creído Que es la ofrenda La que agrada A Dios La Biblia dice Que en los íntegros En los íntegros Como Manifiesta aquí Las cualidades Virtudes Del hombre Que anda En lemuná Que habla verdad En lo íntimo De su corazón Como dice El salmo 51 Ama la verdad En lo íntimo Entonces La ofrenda Es agradable Cuando el adorador Es agradable Podemos traer La ofrenda Más perfecta Como pasó Con Caín La ofrenda De Caín Era una ofrenda Literalmente Perfecta En el sentido De lo que De lo que era Lo que era Las demandas De la ofrenda Dice que Él trajo Lo mejor Del campo Él era Un agricultor Y trajo Lo mejor Del campo A Dios No había Ningún defecto En la ofrenda Dios no lo rechazó Por la ofrenda Dios lo rechazó Por su actitud Por su corazón Dios mira el corazón Y luego mira la ofrenda Y eso se ha repetido Muchas veces Y yo mismo Predicado mucho Acerca de esto Pero esto se entiende Muy poco Muy muy poco Aquella mujer Cuya ofrenda En cuanto a la medida económica Era inferior Como Jesús Vio a aquella mujer Que echó Las dos blancas Dos monedas De cobre Centavos Con relación Aquellos Que daban En abundancia Y Jesús Destacó Que esa mujer Dio la mejor ofrenda Porque los demás Daban De lo que De lo que le sobraba Ella dio Su pobreza Entregó todo Lo que ella tenía O sea Pero Lo más importante Es El corazón Del adorador No es que No es No estoy diciendo Que el adorador Y la ofrenda Están divorciados No Si nosotros Vemos lo que revela El santuario Cuando Dios dio Las instrucciones Del santuario A mí me llama la atención Que cuando Dios Mandó Hacer El arca Y los dos Querubines Que estaban Inclinados El uno al otro Frente Al propiciatorio A lámina de oro La tapa Que cubría El arca Era una representación En el cielo De como los Los querubines Se inclinan Frente a la gloria De Dios Era una representación Y Dios Ocultó Porque Eso lo usan Las personas Que adoran ídolos Para decir Que Dios Mandó a hacer Imágenes Pero Dios Ocultó La imagen Porque Esas dos imágenes Porque era una Representación Pero Dice que Esos Esas imágenes De esos De esos Dos ángeles En este caso Querubines Eran De una sola pieza Con relación A A la tapa En otras palabras Los dos Estaban unidos Por El propiciatorio El propiciatorio Era Como La cubierta La tapa Del arca Que era una caja Era la tapa Y Ellos estaban Inclinados Y ellos Eran parte Del propiciatorio Ellos eran parte De esa lámina De oro Eran una sola pieza Y a mí me llama La atención Que Y ahí yo Aplico Que Hay una relación Entre El adorador Y su adoración El adorador Y su ofrenda No estoy No estoy Divorciando Una cosa De la otra Lo que pasa Es que En apariencia Una ofrenda Puede ser El pobre Jesús Hizo una comparación En cuanto A las monedas Ella Ella dio Muy poco En cuanto A la cantidad De dinero Así nos puede parecer A nosotros Una ofrenda Nosotros Juzgamos Por la apariencia Podemos ver Una persona Que tiene Dones espirituales Que Entona Que canta Muy hermosamente Que tiene El don Para fluir En la espontaneidad Del espíritu Y se manifiesta Y salmea Y es hermoso Ver a personas Como fluye Usted puede decir Wow Ese hombre Se remonta Y me remonta Al cielo Y amén De acuerdo Al don Al don Esa persona Tiene una apariencia Hermosa Porque el don Nos embellece Delante De los ojos De los hombres El don Impresiona A los hombres El fruto Agrada A Dios Esa es la diferencia Nosotros A nosotros Nos apela Mucho El don Espiritual La capacidad Ungida Porque Tiene Apariencia Y atracción Los hombres Son atraídos Por los dones Espirituales Cuando una persona Profetiza Y es certera En lo que dice Uno se maravilla Si la persona Tiene el don De milagros Y ora por un enfermo Y se sana En la presencia De nosotros Bueno Nos llenamos De estupor Y decimos Es aquí El poder De Dios Y nos Maravillamos Jesús Jesús dijo Que Muchos Vendrán En mi Nombre Al final Y harán En mi Nombre Muchos Milagros Pero yo Les diré En aquel De apartados De mi Ellos van a decir Señor En tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Es algo Que Es difícil Entender Como una Persona Pueda hacer Milagros En el Nombre Del Señor Muchos Milagros Extraordinarios Y no tener La aprobación De Dios En otras Palabras Esa persona Tiene La unción De Dios Tiene El poder De Dios Tiene Las señales De Dios Pero no Tiene A Dios Se puede Tener Cosas De Dios Sin tener A Dios Eso siempre Ha confundido A los Religiosos Mucho Cuando Alguien En los Tiempos Bíblicos Por ejemplo En el Ministerio De Jesús Ese Criterio Se Se manifestó Muchas Veces Ese fue El argumento Del ciego Cuando le decían Que el El hombre Que lo sanó En este Caso Jesús No era De Dios Ustedes Me han Enseñado Que Dios No oye A los Pecadores Y si Este hombre Me abrió Los ojos Entonces Es profeta Viene De Dios Porque No se Sabe Nunca Que Dios Haya 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 Habierto Alguien Haya Abierto Los ojos A un Ciego De nacimiento Y Todos Juzgamos Que Si una Persona Invoca El nombre De Dios Y Dios Se manifiesta Entonces Dios está Con esa Persona Eso Muchas Veces Puede ser Verdad Pero No necesariamente Es así Dios Puede usar A una Persona Carismática Que tiene Dones Dios Se lo puede Usar Porque Dios Dios Es soberano Dios puede Usar Como dice Usó Un asna Para hablar Al profeta Dios Puede usar Los elementos De la naturaleza Dios puede Usar A un necio Dios puede Convertir Un demonio En ángel Que quiero Decir Que puede Tomar Una persona Impía En un momento Cuando un Santo Le está Pidiendo Ayuda Y puede Ser Que esa Persona Impía Venga Y ayude A un Santo De Dios Y dice Mira Quien me Ayudó Una persona Indigna Pues Lo hizo Dios Dios Hace Que una Persona Cruel Mala Impía En un Momento Dado Que Dios Que alguien Invoque Su Nombre Y pida Ayuda Y Dios Puede usar Esa Persona Que está Caminando Por ahí Y se Puede Convertir En un Ángel De Dios Un Mensajero Que viene Y te Ayuda Eso No Significa Nada Significa Que Dios Es Soberano Y Dios Hace Y deshace Porque Dios Es Dios Pero Una cosa Es Que Dios Use a Alguien Y otra Cosa Es Que alguien Agrade A Dios Son dos Cosas Totalmente Distintas Y creo Que Dios Entra en esos Temas En esos Mensajes Para Revelarnos Amados Para que Porque estamos Hablando De la Emuná Y hay Cosas Que tienen Apariencia De piedad Que tienen Apariencia De Emuná Pero No 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 Es Emuná El apóstol Juan Dice Que ninguna Mentira Es de la Verdad Óyelo Bien Ninguna Mentira Es de la Verdad Ninguna Mentira Es de la Verdad Amén Esas Personas Que Jesús Dice Que van A hacer Milagros En su Nombre Pues Eran Creyentes Ellos Responden Señor En tu Nombre Hicimos Muchos Milagros No No había Ninguna Duda Estaban En la Iglesia Servían Al Señor Dios Se Manifestaba En Ellos 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 Eso Muy Extraño Ellos Cargaban La Gloria Pero No Tenían La Gloria ¿Cómo Puede Ser Eso En Ellos Se Manifestaba El Poder De La Gloria Pero No La Santidad Y El Espíritu De La Verdad No Andaban Conforme A La Verdad Entonces No Nos Confundamos Por eso Es Que Dios A Través De La Palabra Hace Bien Claro Quien Puede Residir En Su Presencia Permanentemente Porque Estamos Hablando De La Palabra Muná Que Significa Firmeza Lo Firme Lo Estable Lo Confiable Y Todos Los Derivados De La Palabra Emuná Como Emun Que Significa Lo Establecido Fiel La Fe Aman Que Significa Firme También Todas Esas Palabras Que Proceden Pero Estamos Estudiando Que La Biblia Revela Que Las Definiciones Los Términos Los Adjetivos Los Epítetos Que Usa La Biblia Para Definir La Palabra Verdad O Emuná Cuando Vemos Los Textos De La Biblia Que Es lo Que Estoy Haciendo Vemos Que Todo Lo Lo Revelado Acerca De La Verdad Revela También Que La Verdad En Todos Los Aspectos Es Estabilidad El Señor Está Está Diferenciando Una Cosa De La Otra Como Hace Diferencia Entre Los Dones Espirituales Y El Fruto Del Espíritu Esto Ilustra Muy bien Lo que Estoy Diciendo Nuestra Preocupación Por Ejemplo Cuando Adoramos Es Dar Una Hermosa Adoración Somos Egoístas Cuando Adoramos Porque Andamos Buscando Una Experiencia Con Dios Andamos Buscando Una Sensación Una Emoción Andamos Buscando Un Éxtasis Algo Que Podamos Palpar De Dios Para Nosotros Sentirnos Satisfechos Realizados De Que En Realidad Estamos Bien Con Dios Creemos Que En La Manifestación De Dios Encontramos A Dios Eso Eso Es Como Yo Decir Que Si Yo Tengo Contacto Con La Naturaleza Yo Tengo A Dios Bueno Si Yo Tengo Un Buen Espíritu Correcto Y Voy A Las Obras De Dios Buscando A Dios Pero De Corazón Yo Puedo Encontrar En Las Obras A Dios Pero No Necesariamente En La Manifestación Puedo Puedo Encontrar A Dios Vamos A Poner Un Ejemplo Cuando Elías Estaba Deprimido Que Salió Corriendo Deseándose La Muerte Porque Él Pensaba Que Como Dios Hizo Descender Fuego Del Cielo Y Aceptó El Reto De Que El Dios Que Hiciera Descender Fuego Del Cielo Era El Dios Verdadero El Pueblo Aceptó El Reto De Elías Y Cuando Descendió El Fuego Del Cielo Pues Mataron A Todos Los Profetas De Baal Y Quedó Elías Solo Entonces La Perversa Jezabel Juró Matar Elías Elías Se sintió Fustrado Decepcionado Porque El Pueblo Continuó Lo Mismo Y El Rey También No Logró Nada Con El Milagro El Error De Elías Es El Error Nuestro El Error De Que Creemos Que Los Milagros Cambian A La Gente El Milagro Dice La Biblia Que Los Milagros Es Una Es Una Manifestación A Favor De Los Inconversos Para Mostrar De Que Dios Que El Evangelio Es Poder De Dios Pero Elías Equivocó Porque Elías Pensaba Que El Milagro Tan Poderoso Es Respaldo De Dios Iba A Convertir A A Jezabel Y El Pueblo Y No Pasó Nada De Eso Los Milagros No Cambian A Nadie La Gente Se Impresiona Con Los Milagros Si Los Milagros Cambian La Gente Entonces Todos Los Judíos Del Tiempo De Jesús Hubieran Convertido Anás Caifás Herodes Todos Hubieran Convertido Con Las Maravillas Que Jesús Hizo La Gente Se Impresiona Con Los Milagros O Se Lo Atribuye Al Diablo Se Lo Atribuye A Dios Pero Siguen Lo Mismo O Sea Ese Es El Ser Humano Porque Queremos Que Dios Haga Señales A Jesús Varias Veces Sus Contemporáneos Le Pidieron Señales Danos Señales Y Creeremos En Ti Resucitaba A los Muertos Abría Los Ojos A los Ciegos Los Oídos A los Sordos Sanaba A los Leprosos ¿Quién No Hacía Jesús? Y Ellos Seguían Pidiendo Señales Las Señales Son Dones Espirituales Son Manifestación Del Poder De Dios Pero ¿Cuántos Se Convirtieron? Tuvo Que Venir Un Pentecostés Y La Manifestación De La Persona Del Espíritu Santo Para Que Se Convirtieran Con El Poder De La Palabra La Predicación De Pedro 3000 Y Después 5000 Fue El Poder De La Palabra Que Los Convirtió A Ellos Pero No Fueron Los Milagros Y Yo No Estoy Menospreciando Los Milagros Estoy Diciendo Que Las Señales No Se Convierten En Nada Cuando 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 Corazón No Está No 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 Está En Armonía Con Dios Por Eso Es Importante La Obra De Dios En El Corazón Como Dice Aquí Habla Verdad En Su Corazón Practica La Verdad En Su Corazón Es Íntegro De Corazón Practica La Justicia En Su Corazón Es Genuino Hijo De Dios Sin Mancha En Una Generación Mala Y Perversa Como Dice El Apóstol Entonces Andemos Detrás De De Las Causas Y No De Los Efectos Los Dones Son Efectos De La Manifestación De La Vida De Dios Pero El 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 Fruto Es El Carácter De Dios Es La Esencia De Dios Cuando Somos Niños Nos Apela A Lo Sobrenatural ¿Por qué Los Superhéroes Apelan Tanto A Los Niños La Mujer Maravilla Batman Superman Todos Esos Héroes De 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 Las Películas Cautivan A Los Niños El Hombre Araña Los Niños Se Apasionan Cuando Cuando Vieran Las Proezas De Los Superhéroes ¿Por qué? Porque Ven que Hacen Cosas Que Los Demás No Pueden Hacer Tienen Poderes Especiales Y Nosotros Como Somos Niños Como Los Corintios Los Corintios Tenían Todos los Dones Espirituales Eran Bien Carnales Pero Volvamos Elías Yo Dije Que Dios Se Puede Manifestar Puede Haber Manifestación De Dios Sin Estar Dios Cuando Elías Estaba En La Cueva Dice Que Vino Vino Fuego Y Dios Estaba En El Fuego Y Vino Un Terremoto Y Dios Estaba En El Terremoto Y Vino Un Viento Fuerte Y Dios Estaba En El Viento O sea Hubo Varias Manifestaciones Y Dios No Estaba En Eso Cuando Vino Un Silvio Pasible Ahí Estaba Dios Porque Dios Se Quiso Revelar Y Manifestar De Esta Manera Esto Es Simplemente Una Ilustración Porque El Fuego Vino De Dios El Terremoto Vino De Dios Pero Dios No Estaba En Estas Manifestaciones Estaba En La Que Él Quiso Porque Le Quería Administrar Algo A Elías Que Yo Puedo Detenerme En Ese Caso De Elías Pero Yo Estoy Usando Elías Como Un Argumento De Que Hay Manifestaciones De Dios Que No Necesariamente En Ellas Está Dios Las Manifestaciones Son De Dios Pero No Necesariamente Dios Está En Esa Manifestación Dios Está Donde Él Se Siente Agradado Por Eso Este Hombre O Esta Persona Sea Hombre O Mujer Que Rebele Acá Vive En Su Vida Diaria La Enmuná La Vida De Dios En La Integridad Practica La Justicia Busca La Verdad En Todo Su Corazón En La Vida Diaria La Vida Práctica Ama La Verdad En Lo Íntimo Es Esa Persona Que Teme A Dios Que Vive Rechazando Lo Malo Que Cuando Le Viene Un Mal Pensamiento Como Como Dice Ahí Voy a Voy a Voy a A Seguir Leyendo Para Seguir El Texto Dice Habla Verdad En Su Corazón El Que No Calumnia Con Su Lengua Muy Muy Bien Qué Relación Tiene La Calumnia Con La Verdad Bueno Eso Es Lo Que Justamente Siempre Quiero Enseñar Que La Verdad No Se Limita A Lo Que Es Falso A Lo Verificable La Verdad No Se Juzga Bueno Lo Que Es Correcto Lo Que Es Verdadero Si En Un Sentido Si Pero No Se Limita A Eso Hay Cosas Que Como Dije Creo Que La Semana Pasada No Son Necesariamente Inmorales Pero No Están En Conformidad Con Dios Dice Bueno Esto No Tiene Nada Malo Pero Llega A Ser Malo Si No Está De Acuerdo Al Pensamiento De Dios Aunque No Podamos De Acuerdo A Nuestro Juicio Encontrar Nada Malo En Eso Porque No Hay Un Mandamiento Que 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 Diga Que Eso Es Malo Pero Si No Tiene El Espíritu De Dios Si No Tiene El Sentir De Dios Si No Tiene Armonía Con La Práctica De La Vida De Dios Pues Entonces No Es Verdad Y Si No Es Verdad Es Mentira Calumniar O Levantar Un Falso Testimonio Bueno Naturalmente Falso Testimonio Es Hablar Una Mentira Pero Puede Ser Tener Una 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 Rabia Un Coraje Una Mala Voluntad Hacia Una Persona Es Un Sentimiento Nada Más Una Emoción Y Ya Ahí Puede Haber Una Mentira Y No Necesariamente Usted Puede Identificar Nada Pero Hay Un Sentimiento Impropio Hay Un Sentimiento Que No Armoniza Por ejemplo Usted Se Impacienta Usted Puede decir Pero Caramba Uno Se Puede Impacientar Puede Ser Que En Una Impaciencia No Hay Nada Malo La Biblia Dice Airaos Y No Pequéis No Es La Ira Lo Malo Es Lo Que Hacemos Cuando Nos Airamos Pero Una Impaciencia Puede Estar En Contra De La Verdad Dependiendo Como Dios La Juzgue Dependiendo El A medida Que Vayamos Estudiando La Palabra No Nos Haremos Cuenta Que Muchas Veces No Andamos De Acordo A La Verdad Del Evangelio A La Verdad Del Reino A La Verdad De La Vida De Dios Creemos Que Mentira Es No Matar No Robar No No Hacer Nada Que Sea Antibíblico Diríamos Así Andar En Una Doctrina Que No Es Bíblica No Todo Pensamiento Toda Práctica Que No Armonice Con El Sentir Del Corazón De Dios No Es De Acuerdo A La Verdad O A La Emuna Va Más Allá De Las Letras La Emuna Es Espíritu Es El Corazón De Dios Entonces Este Hombre Dice Que Anda En Integridad Hace Justicia Habla Verdad En Su Corazón Dice El Que No Calumnia Con Su Lengua Ni Hace Mal A Su Prójimo En Todo El Sentido No Hace Mal A Su Prójimo La Biblia El Apóstol Pablo Enseña Que El Amor No Hace Mal Al Prójimo Por Eso En Nuevo Testamento La Ley Se Resume En Dos Mandamientos Amar A Dios Y Amar Al Prójimo Por Eso San Agustín Decía Ama Y Haz Lo Que Tú Quieras Dice ¿Cómo Es Eso Ama Y Haz Lo Que Quieras Bueno Si Quiere Decir Que El Que Ama No Hace Lo Que Quiere Porque El Amor No Busca Lo Suyo El Amor No Busca Lo Suyo El Amor No Hace Lo Que Quiere El Amor El Amor Vive Para A Dios Y Para Bendecir A Los Demás La Ley Se Resume En Esos Dos Mandamientos Porque El Amor No Le Hace Mal Al Prójimo El Amor No Mata No Roba No Codicia Y Por eso Este Hombre Acá Dice Que No Hace Mal A Su Prójimo Porque Lo Ama Lo Ama Por eso El Amor Es El Carácter De Dios Es El Fruto Del Espíritu Porque El Amor Es Como La Emuná Resume Todo Como La Palabra Justicia La Palabra Justicia Es Vivir En Armonía En Obediencia A Todo Mandamiento Precepto Juicio De Dios Aunque No Este Escrito En La Biblia Hay Cosas Que Son Personales Es El Trato De Dios Individualmente Con Una Persona La Voluntad De Dios Por ejemplo Si Dios Quiere Que Tú Te Mudes A California Porque Tiene Un Plan Contigo En California Y Él Te Habla Y Tú Y Tú Resistes Ir A California Porque No Te Conviene No Te Gusta California Eso No Está En La Biblia Que Tú Vayas A California Pero Si Tú No Vas Tú No Estás Haciendo Justicia Tú No Estás Andando En La Verdad Y Que Tiene Que Vida California Con La Verdad Eso Es Lo Como Como Jesús Le Dijo A Juan El Bautista Cuando Rehusó Bautizarlo Juan Le Dijo No Yo Tú Debes Bautizarme A Mí No Yo A Ti Jesús Dijo Juan Déjalo Así Porque Así Conviene Que Se Cumpla Toda Justicia Acaso Dicen Alguna Parte De La Biblia Que Juan Tenía Que Bautizar A Jesús No Pero Así Lo Había Determinado Dios Aunque No Lo Había Escrito En La Palabra La Verdad No Se Limita A Lo Que La Biblia Dice La Biblia Revela La Esencia De La Verdad Y Cualquier Práctica Se Puede En Espíritu Encontrar Una Puede Encontrar Una Explicación En La Palabra De Dios O Una Justificación Bíblica O Una Respuesta Bíblica Pero Hay Que Entender Y Pido A Dios Que Me Ayude A Comunicar Eso Justicia Verdad Amor En Esencia Es La Misma Cosa Dios Es Dios De Verdad Y Es Dios Justo La Justicia Y La Verdad En Esencia Es Una Misma Cosa Naturalmente Pueden Definir Aspectos De Dios Y Pero Al Final En Último En Último Análisis Esa es la Misma Cosa Como El Amor Como Dice Ahí Que El Amor No Hace Daño Al Prójimo Y Que La Ley La Ley La Ley Se Resume En Amar A Dios Amar Al Prójimo Los Diez Mandamientos Hay Cuatro Que Tienen Que Ver Con La Relación Con Dios Y Hay Seis Que Tienen Que Ver Con 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 La Práctica A Favor Del Prójimo En Nuevo Testamento Es Simplemente Amor Al Legalista Religioso No le Gusta Eso Cuando El Apóstol Pablo Habla Del Fruto Del Espíritu Y Habla De Las Obras De La Carne Es Revela Lo Que Yo Estoy Diciendo Cuando Él Habla Del Fruto Del Espíritu Dice Y El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Mansedumbre Tolerancia Es Del Bebo Ser Es Y Dice Y Dice El Amor El Fruto Del Espíritu Es Amor No Dice El Fruto Del Espíritu Es Paciencia Fe Benignidad No Es Amor Entonces Fe Es El Amor Creyendo Paciencia Es Es El Amor Soportando Y Así Sucesivamente Pero Es El Amor Pero Cuando Él Habla De Las Obras De La Carne No Dice Es Dice Dice Y Manifiestas Son Las Obras De La Carne La Carne Se Manifiesta No Es Se Manifiesta Se Manifiesta Entonces ¿Qué Es Que Se Manifiesta Enemistades Pleito Celo Ira Contienda Herejías Borracheras Banqueteos Y Cosas Semejantes Y Dice Que Los Que Hacen Tales Cosas No Heredarán El Reino De Dios Pero Cuando Habla Del Fruto Del Espíritu Dice Mas El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Fe Benignidad Bondad Mansedumbre En Tales Cosas No Hay Ley Como Que No Hay Ley En El Amor No Hay Ley Salvo La Ley Del Espíritu El Que Ande En El Espíritu No Hay que Decirle Cada Día No Mates No Robes No Haga Eso Es lo Que Estoy Tratando De Enseñar Con La Emuná Es Espíritu El Que Ande En La Verdad Sabe Que Agrada Dios Que No Lo Relevante Para Dios Que Es Lo Que Trascendental Para Dios Que Es Lo Que Dios Está Tratando De Revelarnos Para Que No Andemos Engañados Detrás Detrás De La Cola Del Cometa No Andemos Detrás De Los Efectos Sino De Las Causas Amén Si Somos Personas Que Amamos A Dios Y Vivimos En La Justicia Del Reino De Dios Y Hemos Nacido En La Verdad Y De La Verdad En La Emuna Entonces En Nuestra Manera De Vivir En La Vida Diaria Nuestra Manera De Comportarnos Practicando La Verdad De Esa Manera Vamos A Manifestar Que Dios Obre En Nosotros Como Dios Obra En Nosotros Y Cuando Nosotros Nos Sometemos A Dios Y Al Espíritu De Dios Y Dios Y Le Facilitamos A Dios Viviendo En El Espíritu Que La Verdad El Dios De Verdad Obre En Nosotros Se Manifieste En Nosotros Es Esas Obras Que Son Hechas En Dios Preparadas Por Dios Glorifican A Dios Revelan A Dios Transforman La Vida De Los Demás Dan Testimonio De Dios Y Para Dios Eso Es Lo Más Importante Lo Vemos Por Toda La Biblia Como Dios Rechazó La Práctica Ritualista Religiosa Externa De Los Judíos Y Como Los Profetas Les Enseñaban A Los Hebreos Que Misericordia Quiero Y No Sacrificio Estoy Cansado De Los Holocaustos De Los Cultos De Las Fiestas Todo Eso Tiene Aborrecida Mi Alma Y Dios Hace Un Llamado Al Pueblo Andar En La Verdad A Practicar La Verdad Porque Es Lo Importante Para Dios Cuando Vivimos La Verdad Todo Lo Demás Nuestra Adoración Nuestro Servicio Como dice Dice La Biblia Que Cuando Dios Está Agradado Con Hombre Aun A los Enemigos Lo Ponen En Paz Con Esa Persona Aun A los Enemigos Lo Ponen En Paz Porque Dios Está Agradado Con La Persona Eso Es lo Que Pasa En Cristo Dios Se Agrada Cuando Dios Nos Acepta En Cristo No Nos Vea Nosotros Vea Cristo En Nosotros Como Si Hubiéramos Vivido La Vida De Cristo Y Entonces Dios Cuando Nos Ve La Vida De Cristo Y Dios Entonces Nos Trata Con Misericordia Con Gracia Con 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 Todo La Paciencia Con El Perdón Brega Con Nos Nos Guía Y Nos Da Todo Entonces ¿Por qué? Porque Cristo Lo agradó Aplicado A Nuestra Relación Con Dios También En Cristo También Por El Espíritu Santo Porque No Estoy Separando Una Cosa De La Otra Pasa Lo Mismo Lo He Dicho Muchas Veces Podemos Ser Salvos Y No Vivir Como Salvados Podemos Ser Libres Y Vivir Como Esclavos Podemos Tener A Dios Y Vivir Una Vida Ajena A La Vida De Dios Podemos Podemos Haber Nacido Del Espíritu Y Ser Carnales Eso Es lo Que Estoy Diciendo Podemos Tener La Verdad Y Vivir La Mentira Que Es Lo Más Común En La Vida Cristiana No Hubiera Necesidad De Predicaciones Y De Predicadores Pero Dios Es tan Bueno Que A pesar De Que Así Vivimos Él Como Padre Así Como Pasa En Lo Natural Que El sol Sale Para Todos Justos E Injustos Y Dios Dios Se Deja Provocar Los Hombres Les Rechazan Lo Ignoran Blasfeman Su Nombre Yo Me Maravillo Que El Mundo Tiene Más De Un Año Postrado La Ciencia Está Turbada Hay Confusión Ahora Mismo La Pandemia La Esperanza Son Las Vacunas Ahora Pues Algunas Personas Están Experimentando Efectos Adversos O Secundarios Y Hay Temor Y Los Científicos Están Preocupados También Los Líderes De Las Naciones También Porque La Posible Solución La Posible Solución Puede Que Sea Puede Ser Que No Sea Solución Absoluta Sino Relativa Y Si El Mal Sigue O Hay Variantes Se Va A Complicar Todo Y Un Año Y Más Un Año Y Más Yo No He Escuchado Todavía Y Mire Que He Escuchado Noticias Todo Este Año Yo No Escuchaba A Nadie Diciendo Oremos A Dios Esto Es Un Castigo De Dios O Oremos A Dios Para Que Esto Se Acabe Nada Ni Los Científicos Ni La Prensa Ni Los Políticos Perdonen Ni La Iglesia En General Se Lo Está Atribuyendo A Dios Eso Revela Cuán Lejos Está Dios En La Mente Y Si Dios Está Lejos De La Mente Estamos Viviendo Ajenos A la Vida De Dios Le Estamos Dándole Espalda A Dios Estamos Ignorando A Dios Y Saben Lo Que Yo Veo Ojalá Que No Sea Así Ojalá Que Yo No Esté Profetizando Pero El Faraón Con La Primera Plaga Se Endurecido Y Se Endureció Más Cuando Los Magos Imitaron La La Manifestación O sea La Señal Nosotros Hacemos Lo Mismo Vino La Segunda La Imitaron Vino La Tercera La Imitaron Que Hasta La Cuarta Imitaron Y Él Dice Esto Lo Hacemos Nosotros Los Científicos Acá Las Artes Mágicas Tenemos Poderes Y Dios Dice Está Bien Y Dios Le Sigió Diríamos En Nuestro Lenguaje El Juego Pero Ya En La Quinta Plaga De La Quinta Hasta La Diez Se Dieron Cuenta Que Era El Poder De Dios Hasta Que Dios No Tocó Al Faraón Y Tocó Su Casa No Se Hablando Corazón Siguió Endurecido Con Soberbia Con Altivez Y Yo Me Pregunto ¿Qué Tendrá Que Hacer Dios ¿Qué Tendrá Que Hacer Dios Para Que Los Científicos Digan Esto No 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 Nosotros No Tenemos La Solución ¿Qué Tendrá Que Hacer Dios Que Las Vacunas Sean Efectivas O No Eso No Va Resolver El Problema Porque Si Dios Sigue Haciendo Variantes O Mandando Variantes Y Las Vacunas No Pueden Contrarrestar Y No Sirven Como Antídoto El Mal No Va Haber Una Solución Todos Estamos Desesperados Porque Hay Una Solución Mis Amados Las Cosas No Pueden Ir Bien Cuando Dios Es Ignorado Eso No Es De Acuerdo A La Verdad Y Yo A Una Pausa Piensas Estás Pensando En Dios Cuán Cerca Está Dios De Tus Pensamientos ¿Qué Tiene Que Hacer Dios Para Llamarnos La Atención De Que Él Está Aquí Ese Miso Pensamiento Lo Voy A A Plicar Ignorar A Dios Es Andar En La Mentira Ignorar A Dios Es No Andar En La Fíjense, estoy tratando de buscar ejemplos para que entendamos que verdad es un camino, es un carácter, es una vida, es tener la imagen y la naturaleza de Dios. No necesariamente es andar en la mentira o en el error o en nada pecaminoso, inmoral. Puede ser en contra de la emuna, ignorar a Dios, postergar a Dios, sustituir a Dios. Cuando Dios vive en nosotros, o mejor dicho, cuando le permitimos a Dios obrar en nosotros. Porque nosotros, si hemos nacido de Dios, Dios vive en nosotros por el Espíritu Santo. Pero no le damos cabida, no le damos espacio, no lo dejamos obrar, no se lo permitimos. El Señor toca y ama, el Señor no violenta nada. A ver cómo digo esto, que se entienda, sin salirme del contexto del Salmo. Este hombre que menciona aquí, no tiene que recibir un mandamiento de que calumniar es malo. El hombre que vive en la verdad, aunque nunca haya vivido o experimentado una situación, se sabe comportar en esa situación, aunque nunca la haya vivido, aunque sea nueva en su vida. Cuando tememos a Dios y andamos en la emuna, tenemos discernimiento y tenemos la capacidad para distinguir entre lo que es bueno y es malo, entre lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. No tenemos siquiera que preguntar, indagar, si una cosa es correcta o no. El mismo Espíritu nos enseña, como dice, que nadie podrá decirle a su hermano, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. La emuna es la vida de Dios. Dios es emuná, es el Dios de la verdad. Si hemos nacido de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, y nosotros decidimos vivir en el Espíritu, entonces vamos a vivir esta realidad. Lo que dice la promesa de Jeremías 31. Dios nos va a enseñar. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrará el camino por el cual ha de andar. Todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Cuando tenemos el Espíritu Santo, conocemos a Dios, conocemos el sentir del corazón de Dios. ¿Han vivido alguna vez una situación nueva que nunca ustedes han vivido? Y de momento sienten como una guianza interior y ustedes deciden correctamente. Y después dicen, oye, yo nunca había vivido eso. Yo no sé por qué actúe así, pero actúe correctamente. Eso es ser guiados por el Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu. Conocemos lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. No tenemos que tener a alguien que nos diga, como la religión, eso es bueno, eso es malo, no vayas, no te pongas, no gustes. No, el Espíritu no se enseña. Como dice el apóstol Pablo cuando habla de la naturaleza, la misma naturaleza no se enseña. Que al hombre no le es bueno usar cabello. Lo estoy aplicando. Pues yo puedo decir, el mismo Espíritu no nos enseña lo que es correcto en cualquier situación. Y cuando digo correcto, vuelvo, insisto, no estoy hablando de moral. Porque la religión nos ha hecho moralistas. Y vemos el mundo espiritual correcto o incorrecto. Como el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Está bien o está mal? No, no se trata de está bien o está mal. Es mucho más profundo que eso. ¿Por qué este hombre no murmura a su prójimo? Porque dice aquí que no le hace mal a su prójimo. ¿Y por qué no le hace mal a su prójimo? Porque le ama. ¿Y por qué le ama? Porque ama a Dios. ¿Y por qué ama a Dios? Porque aprendió de Dios. ¿Y por qué aprendió de Dios? La emuná. ¿Y por qué la emuná? Porque Dios es un Dios de verdad. Es una vida. Es una manera de pensar, de ser, de actuar. La vida de Dios no necesita un código. No necesita un código. No necesita reglas. Por eso el nuevo pacto dice, pondré mis leyes. Mis leyes. En tu corazón. Están escritas aquí. No en tablas. No en tablas. No en tablas. De piedra. Sino en el corazón. Qué hermosa ilustración. En el corazón. Está escrita la ley. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista. En el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. En el corazón. ¿Y por qué lo he guardado? Para no pecar contra ti. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Qué es pecado? Mentira. Lo que es contrario a la emunada. Ni admite reproche alguno contra su vecino. No permite. Que se hable mal de su vecino. Qué hermoso eso. Qué hermoso. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la verdad? Que una persona. No admita. Que sea un comentario. Aplicando. En contra de una persona en su presencia. Que es murmuración. Murmuración es hablar de alguien cuando no está presente. Se está reprochando a una persona. En presencia. De un hombre. De verdad. Un hombre de Muná. O una mujer de Muná. Y. Está en contra de esa conducta. Siente. Como que me lo están haciendo a mí. Más todavía. Como que se lo están haciendo a mi Dios. Están hiriendo a mi Dios. Porque mi Dios no va a probar. Que hagamos daño a los demás. Que lastimemos. A los demás. Pero esa persona no está presente. Y como dice por ahí. Ojos. Que no ven. Corazón que no siente. No se trata que a la persona vea. O le afecte. O no le afecte. Sino. Que estamos en la presencia de Dios. Y nuestras. Ojos. Nuestras. Nuestras obras. No. Necesariamente. Se juzgan. Porque hagan daño a los demás. Porque esa persona no está presente. No va a saber. No le va a afectar. Pero el Dios. Que está presente. En todo lugar. En. En las vidas de sus hijos. Va a desaprobar esa conducta. Y no va a estar. No va a estar. En conformidad. Con la verdad. Pueden entender. Que este hombre. No admite reproche. Alguno. Contra su prójimo. Lo que eso significa. En el contexto. De lo que estamos tratando. De comunicar. Que la verdad. Por ejemplo. Es como las letras de la ley. Y el espíritu de la ley. En los diez mandamientos. Fueron escritos. Con el dedo de Dios. Pero hay una ley. Que fue escrita en el corazón. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Venilidad. Bondad. Macedumbre. Tolerancia. No hay que. No dice. No matarás. No cometerás. No es necesario. Que me diga. Que yo no debo hacerle mal. Al prójimo. Ya yo sé. Ya yo sé. Que le debo hacer bien. Ya yo sé. Que yo debo. Hacerle bien. Me comunico. Hay cosas. Que están escritas. Que todos sabemos. Que son incorrectas. Que son malas. Que son desobediencia a Dios. Que son clasificadas. Como pecado. Pero hay cosas. Que no se definen. Como pecado. La vida dice. Por ejemplo. El pecado. Está en aquel. Que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. Oigan bien. Pecado. Es saber hacer lo bueno. Y no lo hace. Eso me ayuda. A definir. Lo que quiero decir. No hacer lo bueno. Ya es. Hacer lo malo. Oigan bien. No. Hacer lo bueno. Es. Hacer lo malo. Es que yo no hice nada bueno. O sea. Yo no hice nada malo. Quise decir. Yo no quise. Yo no hice nada malo. Pero no hiciste lo bueno. Y si no hiciste lo bueno. Hiciste lo malo. No actuaste en conformidad con la emuná. La emuná. No solamente me enseña. A no hacerle mal al prójimo. Sino hacerle bien al prójimo. Otra ilustración más. De que. Emuná. Verdad. No es simplemente lo que es incorrecto. Lo que es mentira. Lo que es pecaminoso. Lo que es inmoral. Lo que es injusto. Es más que eso. O si entendiéramos en el espíritu. Y eso se impregnara en nuestras vidas. No puede ser un mandamiento aprendido. Cuando usted ensaya algo. Si usted. Está. Diríamos. Ensayando una canción. Que usted no se sabe. Y la música. Que usted tiene todo el tiempo que le está cantando. Usted está concentrado. En. En lo que usted aprendió. Si. Si. De do. Voy subiendo. Que se. Que se. En re. Que se. Así. Que ahora en la música. Que hago una pausa. Que. Aquí tengo que subir. Y usted está muy pendiente. Como sucede. Cuando usted se tiene que aprender un guión. En un drama. Que usted tiene que concentrarse. En. En las. En las palabras. En no olvidar. No olvidar las palabras. Pero también. Actuar con naturalidad. Hacer los gestos naturales. Y todo lo que. Todo lo que rige. Una actuación. Y usted está. En cierto sentido. Tenso. Porque. Son. Cosas aprendidas. Que si en el momento. Que usted. Está actuando. Ya está cantando. Un drama. Lo que sea. Cualquier otra cosa. Si usted no. No hace. De acuerdo al ensayo. A lo que aprendió. Usted está mal. Justamente. Eso ilustra. Lo que es. La vida espiritual. Cuando usted. Un religioso. Usted. Usted. Dice. Aquí hago esto. Aquí. Aquí no hago esto. Es como. Los predicadores. Que. Que. A nosotros. Nos enseñaron. A predicar. Como. 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 Modular la voz. Entonces. Aprendíamos. Como. Como. Modular la voz. Subir. Bajar. Para no ser monótonos. Entonces. Estábamos. Muy. Muy tensos. Voy a. Voy a. Aquí voy a. Modular la voz. Y hay predicadores. Que estaban tan pendientes. A todas las cosas. Que. Que ponían. Aquí. Aquí. Voy a. Narrar. Aquí voy a narrar. La. La historia triste. Y ponía aquí. Aquí lloro. Entonces. Se ponían a llorar. En el momento. Lágrimas. Ahí. Porque es fácil llorar. Los artistas saben llorar. Aprenden a llorar. Entonces. El predicador. Aprende a llorar. Porque. Se. Se. Se le enseña. Que tiene que apelar. A las emociones. A. A. Al intelecto. A. A todos. Al ser. De los oyentes. Esos son mandamientos. Aprendidos. Entonces. Cuando usted. Ante en el espíritu. Usted no tiene que ensayar. Óigalo bien. Usted no tiene que aprenderse el libreto. Usted no tiene que aprenderse el tono de la canción. No estoy hablando de la canción. De la canción espiritual. Usted no. Usted no es un artista que actúa. Usted. Dice Pablo. Cuando. 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 Cuando dice. Hay de mí. Si no predico el evangelio. Hay de mí. Ese hay. No es de condenación. Que Dios me va a castigar. Si no predico. Él dice. Me es impuesta necesidad. Dios. Me. Me mandó a predicar. Y me dio el celo por la predicación. Y amor por los perdidos. Y en mí. Arrancelo de Dios. Que no lo puedo tolerar. Ni soportar. Y hay de mí. Porque me muero. Si no predico. No puedo estar sin predicar. Ese hay. Es una demanda santa. Que Dios puso. En él. Pero hay quienes. Predica por envidia. Por celo. Por. Por ganar muchas personas. Por llenar la iglesia. Por recibir aplausos. Felicitaciones. Por tener apariencia. De. De éxito. En fin. Pero el que anda. En el espíritu. No tiene que ensayar. No tiene que aparecer libreto. La verdad. Brota de ti. La verdad. Brota de ti. Sale de ti. Emana de ti. Es como el río de Dios. Tú eres. Tú no. Tú no tienes que vivir apariencia. Tú no tienes que ensayar. No son mandamientos aprendidos. Brota del espíritu. Qué hermoso es. En el espíritu. Tú sabes cómo comportarte. En todo tiempo. En todo lugar. En toda circunstancia. Jesús dice. No se preocupen. Qué han de decir. Porque el espíritu. Le pondrá las palabras. En la boca. Oh gloria a Dios. Porque es una manera. De vivir. Usted no tiene que ensayar. Para respirar. Es natural. Respirar. Cuando uno. Usted puede. Usted puede decidir no respirar. Por un minuto o dos. Pero usted no puede. Usted no ensaya. Ahora respiro. No. Usted respira naturalmente. Entonces. Así pasa espiritualmente. Con la emuna. Y eso es lo que yo veo. En este hombre. Sabe cómo comportarse. En todo tiempo. En todo lugar. Y en toda relación. No admite reproche. Reproche alguno. Contra su prójimo. Aquel. A cuyos ojos. El vil. Es menospreciado. Pero honra. A los que temen a Jehová. Esto me ministro mucho. Me ministro mucho. En este salmo. Cuando una persona. Es de la verdad. Su corazón. Se inclina a la verdad. Defiende la verdad. Justifica la verdad. Solamente admite la verdad. Está dispuesto a sufrir. Por la verdad. Como dice. Como dice. Pablo del amor. El amor se goza. Cuando triunfa. Lo correcto. Lo verdadero. Pero sufre. Cuando. Cuando triunfa. La injusticia. Aquel. En cuyos ojos. El vil. Es menospreciado. Pero honra. A los que temen a Jehová. No podemos ser. Amigos. De los enemigos de Dios. No podemos simpatizar. Con una causa. Que ofende a Dios. Que blasfema. El nombre de Dios. Los cristianos. De hoy. Están totalmente. Divorciados. No sienten nada. Cuando. Se. Promulgan leyes. En contra de Dios. Ellos. Ellos. No tienen conciencia. No importa. Que el legado. De la verdad. De los principios. Los valores. Se pierdan. Ellos viven. No les importa. Con tal de que ellos estén bien. Pero con un hombre. Es de la verdad. Sufre. Yo me imagino a Jesús. Como vivió Jesús. En medio de la hipocresía. Del engaño. Y de tantas cosas. El hombre que era perfecto. Como lastimaba a Jesús. Ve las. Las actitudes. Y dice que él podía leer los pensamientos de los hombres. Nadie le tenía que decir. Que había en el hombre. Él conocía los pensamientos. Cuán difícil era. Para el hombre perfecto. Ver las intrigas. Las malas intenciones. La hipocresía. Y toda actitud asesina. Que había. En aquellos que. Que los rodeaban. Era difícil. Amados. Cuántas veces. Empatizamos. Por ideas. Ideologías. Políticas. Amados. Y cosas que. Que sabemos. Que ofenden a Dios. Porque ustedes me ven a veces. Dice. Orando a Dios. Para que los cristianos. Dejen de creer en los políticos. Porque. La política. Ya es sinónimo. De mentira. De engaño. Los políticos. Tienen licencia. Para mentir. Ellos mienten. Y los demás. Se ríen. Porque saben. Que están mintiendo. Nosotros. Los defendemos. Aunque sabemos. Que son mentirosos. Que nos están engañando. Y los seguimos defendiendo. Perdóname. Si tú eres así. Si tú eres así. Tú eres. Tú eres mentiroso. Con ellos también. El que aplaude. De la mentira. Es mentiroso. El que aprueba. Lo malo. Es malo. Aquí dice. Que el hombre. Que ama la verdad. Menosprecia. La vileza. La iniquidad. La maldad. La mentira. Y aplaude. Y honra. A quien es de la verdad. Miren. Miren. Miren hacia donde. Nos lleva. El compromiso. Con la verdad. Lo que implica. Ser un hombre. De lemuná. Una mujer. De lemuná. No podemos. Dar el corazón. A nada. Que esté equivocado. Que esté errado. Que ofenda a Dios. Que daña a la gente. Que contribuye. A lo malo. De ninguna manera. De ninguna manera. No podemos. Simpatizar. Yo no puedo. Simpatizar. Que los hombres. Estén destruyendo. La naturaleza. Porque la naturaleza. Es de Dios. Porque la Biblia. Me dice. Que somos. Que somos. Mayordomos. De Dios. Y que Dios. Puso al hombre. Como cabeza. De la tierra. Para cuidar la tierra. Yo no puedo. Aplaudir. A nadie. A nadie. A nadie. Que esté. Contribuyendo. A seguir destruyendo. Las aguas. Los aires. Apocalipsis. Dice. Yo destruiré. A los que destruyen. La tierra. Perdone. Que use ese ejemplo. Cualquier ejemplo. No puedo. Simpatizar. Con una causa. Equivocada. Injusta. De ninguna manera. No importa. No importa. Quién sea. Ni qué sea. Me comunico. Dios le dijo a Josafat. Que lo culpó. De ser amigo. De los enemigos de Dios. Cuántas veces somos amigos. De los enemigos de Dios. Eso no está de acuerdo al emuná. Noten que emuná. No solamente es practicar la mentira. Sino simpatizar con la mentira. Simpatizar con los mentirosos. Simpatizar con los mentirosos. Dar el corazón. La simpatía. La aprobación. A un mentiroso. A una mentira. O algo incorrecto. O algo injusto. O algo que está en contra de Dios. O algo que va a hacer daño. A la comunidad. Como quiera que se llame. El espíritu te dará entendimiento a ti. Para aplicar la palabra a tu vida. Yo puedo ilustrar de muchas maneras. Pero noten ustedes quién puede estar en la presencia. Ah, vamos a la presencia. Busquemos la presencia. Pero miren quién es bienvenido en la presencia. Aquel cuyos ojos. A cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. Oh, honra a los que temen a Jehová. Aplauden, aprueban las cosas buenas que hacen los justos. Y sigue diciendo. El que aún. Oigan bien. El que aún jurando en daño suyo. No por eso cambia. Miren aquí. Lo que significa esto. En aquel tiempo. Según la ley. Cuando usted juraba por algo. Usted tenía que cumplirlo. Si no, usted estaba mal delante de Dios. Esa expresión. Vive Jehová en la presencia de quien estoy. Que voy a hacer esto. O tal cosa. Hacer un juramento. Aquel juez de Israel. Que juró y dijo. Si Jehová me da la victoria contra los enemigos. La primera persona que salga de mi casa. Yo que y esté. Esa persona se la dedico a Dios. Y Dios se le entregó a los enemigos. Y vino su hija a recibirlo. Y tuvo que dedicarla a Dios. Y nunca más se casó. Se la sacrificó a Dios. Porque hizo un juramento. Aquí dice que este hombre es tan íntegro. Que si él hace un juramento. Y se da cuenta después. Que con ese juramento. Se metió un gran problema. Un gran problema. En otras palabras. Juré. Y eso implica que voy a perder mi vida. Voy a perder mi casa. Voy a perder mis bienes. Voy a perder mi reputación. Pero yo lo juré. Ya tengo que abstenerme. A la consecuencia. No me voy a retractar. Porque yo di mi palabra. Yo juré. Y dice que aún jurando. En perjuicio suyo. Con todo y eso. Él no cambia. No se retracta. No vuelve atrás su juramento. Para no perjudicarse. ¿Cuántas veces? Para quedar bien. Nos comprometemos. Y decimos voy a hacer esto. Y estoy a favor de esta causa. Y cuenten conmigo. Y después que nos damos cuenta. Que nos perjudica. Nos retractamos. Y hacemos que. Como que no dijimos nada. Y entonces. Nuestras palabras. Nuestra. Nuestra palabra. Que era de una manera. Se convirtió en la práctica. En otra cosa. Porque. No nos queremos perjudicar. Pero este. Si juró. Cumple. Aunque. Como dice. Si cumplir. Significa. Que me voy a perjudicar. Miren. El compromiso. Con la emunidad. De este. Que es bienvenido. En la presencia. De Dios. Tiene palabra. Ama la verdad. Eso. Todo lo que dice. Ahí. Eso es lo que dice. En el versículo 3. Creo. Que dice. Que habla verdad. En lo íntimo. De su corazón. Versículo 2. Habla verdad. En su corazón. Miren. Que el problema. Está aquí. En el corazón. No murmura. Se alegra. Y honra. Al que hace bien. Pero rechaza. Lo que es vil. Lo que no. No tenga armonía. Con Dios. Y termina diciendo. Que este hombre. Quien su dinero. No dio. A usura. O sea. En sus palabras. En sus negocios. Era íntegro. No prestaba. Ganando. De más. No explotaba. A los empleados. No cobraba. De más. No se aprovechaba. Del que venía. A tomar un préstamo. No es oportunista. Es justo. En sus negocios. Es íntegro. En sus negocios. Por unos dólares más. Por unos. Por unos dólares más. No va a cambiar. No. No se sacrifica. Él sabe. Lo que él está haciendo. No. Él sabe. Lo que hace. Es íntegro. Honrar a Dios. Y vivir de acuerdo a la verdad. Es más importante. Que unos. Unos. Unos dólares más. Eso es justo. Si voy a prestar. Lo voy a hacer. Con justicia. No me voy a aprovechar. De la necesidad. De mi hermano. Que está solicitando. Un préstamo. Un préstamo. Integridad. Y termina diciendo. Ni contra el inocente. Admitió cohecho. O sea. No recibe soborno. Íntegro. En sus negocios. No admite cohecho. Y dice. Termina diciendo. El que. El que. El que hace estas cosas. No resbalará jamás. Estamos hablando. De que. Lemuna. Da estabilidad. Fíjense. Cómo comienza. Este salmo. Diciendo. Que esa persona. Es. Es. Bienvenida. En la. A la presencia. De Dios. Y termina diciendo. Que porque vive así. No va a resbalar. Su vida va a ser estable. Sin desliz. Permanecerá en la presencia. Y permanecerá. Como resultado. En todo lo que hace en su vida. Es. Ese resultado. De vivir. En la verdad. En la emuna. Recibimos la palabra. Voy a orar. Padre. En el nombre bendito de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Por tu bendita palabra. Gracias. Gracias. Gracias por enseñarnos. Señor. Ahora. Padre. No hacemos nada. Con haber escuchado la palabra. Si esa. Si esa. Esa palabra. Nos hace vida. En nosotros. Que sea más que un deseo. Que sea más que una necesidad. Que haya una transformación. En nuestro ser interno. En nuestra manera de vivir. Padre. Queremos. Alcanzarlo. Queremos. Llegar a ese grado de madurez. De perfección. En la santificación. En el crecimiento. De la práctica. De la verdad. Que podamos. Ser bienvenidos. En tu presencia. Permanecer. En tu presencia. Pero también. Como dice aquí. No vivir. Una vida. Inestable. Resbalando. Sino. Que. En toda nuestra manera. De vivir. Seamos. Columna. Y baluarte. De la verdad. Esa es mi oración. Para mi vida. Y para la tuya. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Menschen. Lots despedimos. Gladió. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Habla.